¡Baloto y Revancha! Conviértete en el próximo multimillonario con los 12.000 millones que te entrega Balota y los 17.200 millones que te da revancha. Comenzamos con el sorteo de balota donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras 5 balotas. Y aquí está la primera balota, la número 1313. Segunda balota, la número 4343. Tercera balota, la número 1616. Cuarta balota, la número 2424. Quinta balota, la número 1515. Y es la número 1313. Mucha atención para el sorteo de revancha. Las primeras 5 balotas son... 20, 20, 15, 15, 9, 09, 35, 35, 11, 11. Y aquí la super balota que entrega este espectacular acumulado, la número 202. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguirle apostando a la salud de los colombianos. Baloto Revancha. Aún tiquete de tenerlo todo.